Este primer día de exposición con todas las escuelas, verdaderamente está siendo un éxito. Estamos presentando la carpa institucional del municipio de Reconquista, que bueno, tiene tres temáticas. Dentro de la carpa van a encontrar emprendedores, pymes e industrias que están exponiendo todo su material y equipamiento. Después tenemos un circuito de seguridad vial que está dedicado a los chicos y a los grandes también. Y por último el sector de inclusión que está el centro de Día Raíces, también vendiendo plantines por una buena causa. La verdad que con mucha expectativa, la verdad la feria está muy linda, así que invitamos a todos a que participen estos días, viernes, sábado y domingo de exposición que verdaderamente Reconquista y toda la región tiene mucho que mostrar. ¡Gracias!